A continuar con más noticias, contarles que el uso de los dispositivos electrónicos puede generar diferentes problemas en la salud visual, especialmente en los niños. Expertos sostienen que defectos como la miopía se incrementaron después de la pandemia. Fernando Morales nos explica más. Las clases veo un poco borrosos, parece garabatos o algo. Entonces me siento medio y también parece un poquito garabatos. Pero cuando me siento enfrente se hace como borroso un poco. Astigmatismo y miopía fueron parte de los trastornos visuales que la pandemia de COVID-19 heredó a las nuevas generaciones. Y es que el tiempo prolongado frente a las pantallas de los dispositivos electrónicos fue propicio para que más niños necesitaran hacer uso de anteojos, pues la luz de estos aparatos afectó al desarrollo de su visión. Después de la pandemia, que hemos tenido que hacer muchas cosas con dispositivos digitales, se ha visto a nivel mundial un incremento en la necesidad de lentes para los niños. Y eso es porque cuando los niños están trabajando mucho tiempo con pantallas, el ojo está haciendo un sobreesfuerzo y entonces tiende el ojo a crecer más y está demostrado con evidencia científica que hay mayor predisposición a producirse miopías. De acuerdo con el especialista, la exposición de los niños a los dispositivos electrónicos debe estar regulada por los padres y esta debe ir acompañada de una serie de ejercicios. Para un buen desarrollo visual, para que las miopías no aumenten, es necesario que los niños tengan actividad física, reciban sol, porque el sol estimula una sustancia que se llama dopamina, que esa previene la progresión de la miopía. Entonces, cuando se trabaja con pantallas o con dispositivos electrónicos, debemos tener ciertos tiempos de descanso. Si trabaja media hora, 10 minutos de descanso viendo cosas hacia la distancia, sería un tiempo, digamos, adecuado. Expertos en optometría consideran que el uso del celular debería ser prohibido en los menores de 5 años, pues de no hacerlo, los niños se exponen a padecer de complicaciones más severas. El problema es que estos niños pueden sufrir daños en la retina a muy temprana edad, cuando anteriormente la exposición a la luz azul daba estos daños de 50 o 60 años. Ahora estos niños se exponen a que más temprana edad puedan tener problemas de retina por la exposición a la luz azul. El brillo de las pantallas también puede generar otro tipo de complicaciones en la salud de los infantes que pueden afectar su calidad de vida. El brillo en cualquier pantalla genera una estimulación a nivel cerebral que hace creer que se cambia el ciclo circadiano y entonces produce insomnio. Por eso se recomienda que por lo menos 15 minutos antes de irnos a acostar, dejemos de utilizar cualquier dispositivo de este tipo. Pero los padres de familia, ¿cómo protegen la visión de sus hijos ante el uso de dispositivos digitales? Se nos hace difícil por el hecho de que nosotros no permanecemos en la casa. Restringirle los horarios a veces es un tanto complicado. Lo que he hecho yo es instalar en mi teléfono una aplicación donde me diga cuánto tiempo él pasa utilizándolo. Los especialistas de la visión recomiendan tener al menos 15 minutos de descanso por cada media hora de exposición a pantallas electrónicas. También hacen un llamado a los padres de familia a consultar con un médico si detectan que su hijo tiene dificultad para ver de lejos, sobre todo en el colegio. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de...